Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo un mes después, ¿no? Sí, antes de empezar con el vídeo, ¿vale? Joder, tiene que saltar el aviso. Llevo aquí una hora intentando grabar y salta ahora esto. Bueno, antes de empezar quería deciros que la cámara se va a ver mal, ¿vale? No sé, llevo aquí como... puedo llevar una hora intentando grabar esto y no quiere grabarse bien, no va bien la cámara. El audio sí que va a ir bien, así que, bueno, me podréis oír y ver, pues, a medias, ¿no? Básicamente hace un mes que subí mi último vídeo y no expliqué, no comenté el tema de que va a estar un mes sin subir vídeos. Así que lo comento ahora, lo comento ahora a posteriori, ¿no? Después de que haya pasado lo que era ser la época de exámenes, ¿no? Básicamente ese es el principal motivo, ¿no? Es el motivo por el que no he estado subiendo vídeos durante todo este tiempo. Pero sí que he tenido ganas de hacerlo. He tenido muchas ganas de hacerlo, tío. Tenía muchas ganas de volver a grabar un vídeo, de volver a subirlo, de ver vuestras reacciones a ese vídeo, ¿no? Vuestro apoyo, ¿no? Y bueno, pues ya estamos hoy aquí. Estamos hoy aquí con esto. Que, bueno, va a ser un vídeo cortito, no va a ser muy largo. Y básicamente deciros eso, ¿no? Que he estado con exámenes y eso. Y no he podido subir vídeos durante este tiempo. Me están tocando los huevos porque estoy mirando la cámara y está laggeado. Está completamente laggeado. Es que no... Es lo que digo, llevo aquí casi una hora intentando grabar esto y... Que no hay manera, que me está jodiendo, tío. Me está jodiendo mucho. Pero bueno... No puedo hacer nada, vaya. No puedo hacer nada para remediarlo. En fin, a partir de ahora pues van a volver las series que teníamos, ¿no? Tanto en modo carrera como DS11. Madre mía. Madre mía, DS11 no sé si vamos a empezarlo de nuevo o algo. Yo creo que no vamos a empezar de nuevo o algo porque... Ha sido una catástrofe. Lo he tenido que ir aplazando y aplazando y al final... Pues mira cómo ha acabado todo, ¿no? Bueno, no sabéis cómo ha acabado todo, pero ha acabado sin gente, ¿vale? Ha acabado sin gente y conmigo que debería haber terminado la serie desde hace mucho tiempo. Y ni siquiera la he terminado yo, ¿no? No sé si lo empezaré de nuevo o... Bueno, sí, seguramente intentaré... Venga, sí, sí, sí. He estado pensando, no, lo dejo para otro vídeo. No, 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 lo voy a comentar ahora. O sea, si queréis, intento convencer a algunos youtubers de que participen en la serie. Y así, pues, vuelve la serie, ¿no? Vuelve la serie. Continuamos con el DS11 y llegamos a esa fase final, ¿no? A ese torneo que es, al fin y al cabo, lo que más gusta, ¿no? Así que nada, si queréis, bueno, dejádmelo en los comentarios a algunos youtubers. Ya sean de modo carrera, de Ultimate Team, lo que sea. Tampoco os vayáis a venir arriba, lógicamente. No os vayáis a venir arriba, ¿vale? No me vayáis a poner a DJ Mario. Por ejemplo, no, vamos a ejemplo a los youtubers más grandes de FIFA ahora mismo. No me lo vayáis a poner, porque, lógicamente, no me va a hacer ni caso. Ponedme youtubers que pueda colar, que pueda colar, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro, pues, bueno, las series de modo carrera, pues, volverán. Hoy es martes, mañana miércoles. Puede que haya vídeo, puede que haya modo carrera de algo. Ya lo veremos. Y, en fin, series también como, bueno, vídeos en MyClub y todo eso, ¿no? Estaba jugándolo un poco, estaba jugándolo un poco. De hecho, lo tengo ahora mismo aquí en la Play puesto. Y hay un representante que no es representante especial. Han metido las leyendas con los representantes normales. Entonces, no me convence a mí demasiado eso. Porque estoy seguro de que van a salir muchos platas y paso. Paso a hacer Valopanin de eso. Ya haremos Valopanin cuando salga el representante de la Champions, ¿no? Que vendrá dentro de poco. Y, nada, tema de Ultimate Team. También tengo muchísimas ganas de hacer una serie de Ultimate Team. Aparte de 10-11, claro está. Una serie como, bueno, como las que teníamos antes, ¿no? Giovanni dos Santos y 10 más. En FIFA 15, en FIFA 16 hicimos Borja Mayoral y Borja Bastón. Tots y 10 más. También hicimos... ¿Qué más hicimos, tío? Hicimos el Road to Perfect Eibar, que también fue una buena serie. Me gustó a mí bastante. Series. Tengo, de hecho, una lista con un montón de series pensadas para Ultimate Team. Series o vídeos, ¿no? Vídeos no tienen por qué llegar a ser series, ¿no? Sino que vídeos, uno, dos vídeos, dos, tres vídeos, ¿no? Miniseries, digamos. Y, bueno, tengo muchas ganas. Tengo muchas ganas. Ahora viene la Semana Santa. Tenemos una semanita aquí de fiesta, ¿eh? Que puedo aprovechar para hacer algún que otro vídeo más. Y, nada, como digo, tengo muchas ideas. Tengo muchas ganas de volver a hacer retos. El tema del castigo del reto... Ya hablaremos de ello, ya hablaremos de ello, ¿vale? Tengo ganas de hacer más retos en modo carrera. Tengo pensados algunos. Y muchas ganas, muchas ganas de todo, tío. Muchas ganas de volver aquí con vosotros y... Y a darle caña. Y, por cierto, muchísimas gracias a todos los que habéis llegado nuevos al canal. Que, bueno, ha llegado gente nueva. Ha llegado bastante gente nueva. Cuando subí el último vídeo, estábamos... No habíamos llegado a los 1.600. Y lo he mirado esta mañana y estábamos en 1.637. Así que muchísimas gracias a todos los que habéis llegado nuevos. La ausencia de vídeos, pues, ya está explicada, ¿no? No he tenido exames y eso y no he tenido tiempo para hacer vídeos. Y, bueno, pues a partir de ahora el contenido del canal es el que es, ¿no? Aunque también el último vídeo... El último vídeo, vamos a hablar del último vídeo ahora. El contenido del canal, básicamente, poco carrera. Liga Master en PES. MyClub, Ultimate Team. Juegos de fútbol. Básicamente, ese contenido del canal. Vamos a hablar del último vídeo. Porque el último vídeo trajo mucha polémica, ¿no? Mucho salseo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Este vlog, este vlog, así de regreso, no va a terminar aquí. Vamos a irnos ahora al canal. Nos vamos a ir a los comentarios. Y vamos a estar enojosos a los comentarios de ese último vídeo que subí. Bueno, ya estamos por aquí. Vuelvo a repetir que no sé cómo se estará viendo la cámara. Espero que no se la quede mucho. Y vamos a ver. Bueno, aquí tenemos mis últimos vídeos, ¿no? 16 dislikes y 30 likes. Quiero pensar que los dislikes son de gente del Barça. Que, bueno, pues estará un poco ciega o algo. Y que los likes, pues, son de gente del Madrid. Y gente neutra, ¿no? Ni del Madrid ni del Barça. Quiero entender eso. Quiero entender eso. Y espero que sea así. Madre... Madre mía. No me preguntéis por qué se abren otras páginas. No me lo preguntéis. Porque no lo sé ni yo. Madre mía, publicidad. Pero no me metáis publicidad aquí. Vale. Bueno. Bueno, el primer comentario... El primer comentario. El primer comentario. Bueno, ahí está, ¿no? Subí el vídeo primero. Subí el vídeo sin el audio, tío. Sin el audio porque fui a quitar el audio del ordenador seguramente con el Sony Vegas abierto. Y lo que hice fue desactivar también el audio del mismo vídeo, ¿no? Y renderizar el vídeo sin audio. Lo subí sin audio porque no lo comprobé. Y... Pues nada. Vamos a echarle un ojo a los comentarios aquí que nos pone la gente, ¿no? A ver. Alexis RM. Real Madrid, supongo. Mejor que pasen a ver si nos vemos. Vaya robito. Robar, robar. Básicamente fue eso. Básicamente fue eso. Hace tres semanas. Pensaba que había sido hace mucho más tiempo, pero no. Solo han pasado tres semanas desde ese partido, ¿no? Ojo al comentario de Rolf Martínez. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué payasada es esta, tío? ¿Aún te arde? A mí no me arde nada, pero bueno. Todo lo tuyo, todo lo tuyo. ¿Vas a recordar esta remontada por muchos años? Ya pasó la historia. ¡Oh, y tanto que ha pasado la historia! Y tanto que ha pasado la historia. No te digo yo que no. No te voy a decir yo que no. Ya lo dijeron además Ramos y Marcelo, ¿no? Que es una remontada histórica en todos los sentidos. Pero bueno. A ver. ¿Para qué quiere arbitrar más el árbitro? Ya está forrado. Esto fue por lo que dije. De que este árbitro, de Denis Zaytekin, no era. Sí. Creo que sí. No va a volver a arbitrar ningún partido de la Champions. Al menos esta temporada. La próxima temporada no lo sé. Pero bueno. El comentario viene por eso, ¿no? Pero vaya. O sea, aunque esté forrado, nunca viene mal. Nunca viene mal un poco más. En fin. Es un robo. Pero si en octavo sufren en cuartos a ver qué hacen. Pues mira. Pues el comentario ese no tiene mucho sentido. Porque le ha tocado la lluvia. La lluvia no va a hacer nada. La lluvia es evidente que no va a hacer nada. Pero bueno. Madre mía, Willy, tu nueva barba. Pues lo que no sabes es que llevo desde entonces sin afeitarme. Y ahora es mayor. Ahora es mayor. Bueno, lo estaría viendo. Vaya. Y el bigote también. El bigote no está mal, ¿eh? No está mal. Me tengo que afeitar. Me tengo que pelar. Llevo la gorra porque tengo el pelo larguísimo. Tengo el pelo larguísimo. Me tengo que pelar, afeitar. Y de todo. Ya lo haré. Hay tiempo para todo. Bueno. El Barça siempre robando, sí. Básicamente sí. ¿Algún comentario hater más? Bueno, bueno. Tenemos comentario aquí extenso, ¿no? Aquí estáis viendo que los comentarios más o menos los he contestado todos, ¿vale? Todos. A la mayoría, ¿no? La gran mayoría están contestados por mí. Pero bueno. Seguimos estando un ojo igualmente. Ojo, ojo. El comentario de Josué Batista es largo, ¿eh? Es largo. Y entretenido. Saludos. Primero diré una cosa. El segundo penalti no pudo haber sido ya está bien. Pero tú dices que en el gol de Suárez existe fuera de juego donde... Que no lo veo. Eh... Al final me di cuenta de que no. Que la imagen estaba cambiada. Pero bueno. Eh... Si no te veas el vídeo entero, pues mejor no comentes. Tú pusiste una imagen cuando la pelota estaba a punto de botar en el piso. Y no sé si tú sepas que fuera de juego se mide cuando sale la pelota. No, soy árbitro, pero no lo sé. Bueno. Saludos. Eh... Cada cambio se dan 30 segundos de adición en un partido. También lo sé. Es algo que también sé. Pero... Eh... Los madridistas, por el gol que le quitaron, eh... Eso no es culpa de nadie. Eso es culpa de... De la tecnología que no ha llegado a la liga. Y... Del linier que no estaba bien colocado. O sea, no es robo ni es nada. Los madridistas dijeron que los árbitros son humanos. Así que, por favor, eh... No, los árbitros son humanos. Bueno. Aquí se monta su película. Sigue en su mundo de fantasía y de ilusión. Donde, eh... Barcelona va a acabar siendo campeón de Champions o algo. No sé. ¿Por qué no estudias arbitraje? Sería en la hostia. Te siguen todos los partidos. Ya le contesté por ahí. Lo podéis leer en el comentario si queréis. Aquí me hagan Rodríguez. Que me preguntó cuándo saldría un vídeo mío. Le dije hace dos semanas hasta dentro de una o dos semanas. Pues mirad, lo he clavado, ¿no? Lo puse hace dos semanas. Han pasado dos semanas. Y estoy subiendo esto, ¿no? A ver. Ojo, ojo, ojo. Otro culé. Mira, los madridistas no tienen derecho de opinar porque ganaron dos Champions robando a la final. Ja. Duele la envidia, eh. La envidia, la envidia... Duele, duele. Duele a algunas personas. No sé qué robo hubo en la primera Champions. Y sinceramente tampoco sé qué robo hubo en la segunda. La segunda es el gol de Ramos fue en fuera de juego. Pero es que si no fuera de juego es penalti a Ramos. Así que... Si el árbitro no pita fuera de juego, pita penalti. Y además, de robo tiene poco. De robo tiene poco, vuelvo a repetir. Cuando solo es un error. Como en el partido contra Betis estamos diciendo. Cuando es un error. Ahí no hay robo. Es un error del árbitro. Pero cuando son los errores que fueran... Porque además en el vídeo no enseñé todo. Hubo una mano de Piqué que pudo ser penalti. En una jugada con Di María, creo que fue. Hubo una mano de Piqué que pudo ser penalti. Esa imagen ha desaparecido. No está en ninguna parte. Yo lo vi en el partido. Y no sé. Aquí nadie dice nada. Pero bueno. Compraron más árbitros que perdí la cuenta. Ha perdido la cuenta. Madre mía. ¿Cuántos habrán sido? No lo sé. No lo sé. No lo sé. Pero ha perdido la cuenta completamente. El Madrid es un tramposo igual o peor que el Barça. Así que a llorar con sus mamis ratitas. Yo de rata tengo poco. Pero bueno. Todo lo tuyo. El Madrid es un tramposo igual o peor que el Barça. No recuerdo yo ninguna remontada tan histórica como la del Barça que hubiese hecho el Madrid. Bueno. Sigamos. Luis Ores y Mascherano retratados como siempre. Árbitros imparciales. Es decir, no comprados. Que pita lo real. ¿Qué harías? ¿Culerdo? Vale. Joder. Algunos fallan la ortografía. Pero no pasa nada. El turco ese es un ocojonado bien pagado. Así remonta mi ciro a 80 años. Del 5. Del 5. Alcarré. Y Alcarré. Si no es por el famoso Haitiqui. Joder. Es Haitiquín. El acojonado y comprado en España y en Europa siempre roba y robará el patético Barça. Villar de misión. Villar y Haitiquín. Ese lo puse yo. Como siempre dar las gracias al Villarato Europeo Esta vez hasta que no se vaya ese sectario Seguiremos así con el robo Barça siempre favorecen al mismo Las imágenes hablan por sí solas Pues sí Luego dicen que los árbitros favorecen a Madrid Yo también soy simpatizante de PSG Y sinceramente viendo esta clase de partidos Pierdo el entusiasmo por muchos partidos Ahí está el comentario de Skeller Tops Que tiene toda la razón del mundo Otro igual Ahí veis mi respuesta Es que no hay nada más que responderle a este señor En Madrid ha ganado dos Champions con ayuda del árbitro No hay nada que responder No hay nada que responder a eso porque es mentira Es una tontería Yo creo que el presidente del Barça Apuesto Apuesto, apostó será Apostó un poco de dinero para ganar ¿No? ¿Quién sabe? Puede que sí No fue un robo Mirad, este comentario es uno de los pocos Que no he contestado No sé Cuando se tira Ronaldo no dices nada Hace ya tiempo, eh Hace ya tiempo que al Madrid no le pitan penaltis, eh Hace ya tiempo, eh Sí, 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 hace tiempo Parece que no, pero hace tiempo Y hace tiempo que a Cristiano no le pitan un penalti Por tirarse, eh Hace ya bastante tiempo No sé cuál sería el último Pero... Hace mucho tiempo, eh Esto fue hace tres semanas En tres semanas Tampoco lo han pitado En estas tres semanas que han pasado Tampoco lo han pitado ninguno ¿Y el gol en fuera de juego de Milán? Si no fuera de juego de penalti Y vuelvo a repetir Que no es lo mismo un error Que cinco, seis, siete No sé cuántos errores hubo a favor del mismo equipo En fin Hay gente que está ciega Y que insiste en algo Pero bueno Al Madrid también le ayudan Pero lo de ayer se pasó Ahí está Ahí está Al Madrid le ayudan No sé Yo no veo ayudas tan descaradas Ni tan... Es que no, tío Yo no subiría al avión sabiendo que vengo de perder un 4-0 Joder, lo del PSG, tío Es que... Madre mía, vaya tela Espérate que al final el Madrid no gana la segunda liga Y con el Barça que roba No lo descartes No lo descartes, Alan Además la prensa siempre va a ir por el equipo que ganó Siempre será la misma mierda Eh... Pues sí Pues sí, aquí en España sí En fútbol pasa de todo Desde fallos arbitrales Arreglos de partidos Hasta partidos que hay remontadas Mira, arreglos de partidos Como el del Barça veldense Mira, otro Hasta partidos que hay remontadas y hay excepciones Si hay fallos arbitrales que te favorecen Hay que aprovecharlos Y si te perjudica Pues sigue intentando O mata al árbitro después del partido Si tu rival está jugando mal Aprovecha Y si tu equipo juega mal Pues tu rival va a aprovecharlo Todo puede pasar Tiene toda la razón del mundo de Alan Con ese comentario Y madre mía ¿Cuántos comentarios hay, tío? Vale, vale Quedan pocos Quedan pocos, ¿vale? La del penal de Macherano No es penal Según la nueva ley que puso Bueno, bueno, bueno Aquí Ojo, ojo Ojo al árbitro Ojo al árbitro Que está pitando partidos En segunda división B Mor J B 15 X Eh... Que se sabe El reglamento de la perfectión Como ya podéis ver por aquí La del penal de Macherano No es penal Según la nueva ley Que puso la UEFA La posición adelantada de Suárez No fue fuera de juego Ya que el jugador de PSG La tocó Y desvió el balón Además fuera del juego de Ramos En la final de la Champions Siempre salta en colenso Que es una tontería Porque, vuelvo a repetir Un error no se puede comparar A 6 o 7 Pero bueno Eh... Lo del penal de Macherano Esa nueva ley Yo no sé de dónde se la ha sacado La verdad No sé de dónde la ha sacado Este partido No es el mayor robo De la historia de fútbol Porque está el robo de España En Corea Eh... Yo lo he demasiado pequeño Yo no lo vi Ese partido Pero por lo que Por lo que he leído Y he escuchado Y eso Parece que fue un robo Bastante importante también Jefe, hay un error El Barça nos sorprendió Cuando robó al Chelsea Y nadie pensaba Que se podría superar esa Hasta el día de ayer Que suele cine y mar Nos iluminaron el camino Efectivamente Efectivamente, Jordi Lo de ayer Superiólogo del Chelsea Y ojo Obre tus huevos Que robo A la Madrid Pues a la Madrid A la Madrid Y nada más Y nada más por aquí Eh... Le hemos echado un ojo aquí A los comentarios Espero que no haya quedado Demasiado largo Eh... Si ha quedado demasiado largo Pues... Pues no sé A lo mejor Vuelvo a arrepentir esto Quién sabe Espero que os haya gustado Este vídeo, ¿vale? Básicamente quería echarle Un ojo a los comentarios Esto que... Hay algunos que... Que no tienen desperdicio Y... Nada más Pues por aquí tenéis Los demás vídeos del canal Si no los habéis visto Ya sabéis que os podéis suscribir También al canal secundario Lo voy a enseñar por aquí No, lo voy a enseñar Lo quiero enseñar Quiero enseñar El segundo canal Ahí está The Dark Spectre Segundo canal por ahí Y nada más Espero que os haya gustado Este vídeo Que os guste Que yo esté por aquí De vuelta otra vez Y nada más Nos vemos en la próxima Adiós